Hola, hoy estoy en un nuevo video donde voy a jugar en RLCraft Y amigos, en esta ocasión aprendí varias cosas gracias a sus comentarios Lo primero es que puedo ir aquí, puedo ir en donde sea, defensa por ejemplo Y tengo 5 puntos de skill, puedo usarlos para aumentarme uno de estos Pero como cuesta 8 y cuesta 6, no puedo, pero es un ejemplo A ver, voy a ver uno que sí pueda, por favor Bueno, a ver, aquí por fin encontré uno y es este Para saber qué hace, primero que todo tienes que tener Todos los requerimientos que te pide, building, lo otro y lo otro Y te dice que cuando rompas una glowstone o cuando rompas algo El clay por ejemplo, te va a dar lo suficiente para volver a reconstruirlo O sea que siempre te va a dar mínimo 4 Entonces es una skill buena, pero no es la mejor del mundo Así que, bueno, creo que ya le puse que sí la quiero Yo no la puedo quitar Era broma, solo para mostrar Bueno, da igual Aquí por ejemplo, tengo 4 puntos de skills ¿Qué quiero primero? A ver, puedo este Que te da una pequeña posibilidad de minar 2 de cual en vez de 3 O este que me incrementa muchísimo la velocidad en la que mino la obsidiana Por ahora, creo que quiero este Porque el otro ni siquiera tengo... What the fuck, ya es de noche Me tengo que dormir o si no me matan aquí También, ¿qué más me dijeron? Me dijeron que para hacer de la madera más madera Tengo que hacerme una... Shinzo o algo así se llama Déjeme buscarlo O esto de aquí Que me lo tengo que hacer... Espera, ¿me engañaron? ¿Quién fue el puto que me engañó? Tengo los comentarios aquí al lado a la derecha Porque estoy leyendo todos los interesantes Porque literalmente los comentarios de ese video Eran puros memes del Joker Ya que está de moda el Joker Entonces es complicado entender las cosas O leer las cosas útiles Por favor Digan cosas útiles en los videos Que después me cuesta mucho encontrarlos Bien, pues después de leer los comentarios Sin encontrar, se los juro, ni uno útil Putos Voy a ir al Nether Eh, se los juro, eh Esto es enfermizo O sea, no puedes ni salir de la casa Porque ya tienes ahí Temperatura alta Y no puedes hacer nada Voy a hacerme también la experiencia Porque como voy a ir a morir al Nether Estoy segurísimo Todos me dijeron que estaba muy difícil Y que fuera... Que me puedo subir Me interesa mucho esto, farmeo Ok, me acabo de aumentar Que la grava me dé más porcentaje de Flint Porque casi nunca me da Así que ya me gasto todos los niveles Y ahora sí Me dijeron que al Nether voy a morir O sea, así me dijeron, eh Sin tocarse el corazón Me dijeron que iba literalmente a morir Entonces ahora voy a eso Voy a ir al Nether Voy a ver si es tan peligroso como dicen Voy con unas cosas súper básicas O sea, voy con una espada Un escudo Voy desnudo Y voy sin cinturón Solo voy con esto O sea, si muero Solo voy a perder esto Así que no es nada Esto se consigue en un segundo Porque tengo un montón de hierro No sé por qué O sea, creo No he minado en todos los episodios Porque me da miedo Y aún así tengo un montón de hierro Ok, vi un zombie ahí No me gustó Esto estaría bien venir aquí ahorita Con armadura y todo, obviamente Pero ahora estoy buscando el portal Que no recuerdo dónde estaba ¿Por qué los pollos hacen eso? O sea, se quedan bailando ahí En un mismo lugar Ok, aquí encontramos una casa Que puede tener cosas buenas Vamos a ver Como si es que puedo entrar De alguna manera No puedo, ¿verdad? No, no puedo Es que tampoco traje un pico Soy tonto Ok, ahorita volvemos No se preocupen Ahorita voy solo a morir Literalmente a eso voy A morir Oh, ahí está, miren Me dijeron Que puedo Domar dragones No sé cómo Que necesitaba un tipo de carne Y yo quiero un dragón Entonces Voy a ver si puedo Oh Dios Me asusté la rata Voy a ver si puedo Domesticar un dragoncito de esos Y ahí está el portal Perfecto Me estoy muriendo de sed Voy a tomar aquí un poco de agua Ahí está, perfecto Y ahora vamos Al nether Uf, estoy nervioso, eh Yo sé que voy sin nada Pero aún así Te pones nervioso Porque ya sabes Que va a estar muy difícil Si así está el mundo normal Imagínense el nether Ok, ¿qué es eso? ¿Por qué es negro? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero porque tengo calor Si estoy desnudo Ok, no voy a preguntar Pum Vamos allá Somos valientes, ¿no? No sé qué esperar O sea, se los juro Nunca he visto el nether aquí No sé Ni me imagino cómo puede ser Ok, ¿normal por ahora? Eh, oh Dios Oh Dios Oh Dios Igual y al nether Tengo que traer La armadura esa Que te da calor ¿O es porque ya iba con calor? Voy a ver, eh Voy a comer aquí un poquito Y voy a intentar ir sin calor Voy a estar aquí Un montón de tiempo Ok, ahora sí No tengo nada de calor Como pueden ver Vamos a ver si es el nether El que me da automáticamente Mucho calor Ah Bueno Bueno Me gusta ser recibido así En una dimensión nueva Ahora, vamos a ver Si me pongo muy caliente Eh, de primeras Es porque al nether No puedo venir así desnudo Bueno, tengo que venir con Con la armadura esa Que te da como frío Y... No, no te da calor, eh Bueno, sí Está subiendo mucho Está subiendo muchísimo La temperatura, eh Oh Dios A ver Este no es tan difícil, ¿no? Voy a ser sincero No lo vi tan difícil, eh No lo vi tan difícil Pero me di cuenta Que tengo que llevar La armadura ¿Qué es esto? Bueno, son mis pasos Que tengo que llevar La armadura esa Que me recomendaron Que es para El frío Digo, el calor Que es esta de aquí, creo No Oh, sí, sí Es esta, esta Vamos a ver Cómo se craftea A ver, vamos a ver ¿Qué se me olvidó? Un montón de tela de araña Y esto que se hace Con dos slimes Y uno de... De packet ice Dime que tengo packet ice Por favor Es que no recuerdo Cómo maté al bicho Si me dio packet ice O hielo normal Eso tengo que ver Ah, hielo normal Necesito toque de seda Uf, necesito un montón De cosas Hmm A ver Lo primero que todo Yo sé que recogiendo esto Ya gano nivel Sí, gano nivel No mucho Pero gano Entonces esto es una muy buena ventaja También me tengo que subir Una habilidad Que es que si yo estoy aquí parado Todo lo que está alrededor mío Se crece mucho más rápido Que esto necesita un montón Creo que necesito El nivel de farming Como nivel 16 Creo O sea, es muchísimo Pero por ahora está bien O sea, me gané dos niveles Simplemente quitando aquí cuánto Unos Eh, nueve de trigo O sea, está perfecto esto O mire otro Pum Y bueno, en el nether Yo sé que las cosas no se spawnean Así que lo que voy a hacer Es prepararme para ir a minar Sí, voy a ir a minar Porque en verdad necesito hacerlo Ya que no tengo nada O sea, no tengo diamante Creo que el diamante da mucha experiencia O sea, tengo que ir a minar sí o sí Entonces me voy a preparar muy bien Voy a ir con las mejores cosas Aunque las pierda no importa O sea, tengo que ya Pensar en que tengo que jugar Un poco serio O sea, serio Y como si estuviera jugando Al Minecraft normal Así que me preparo aquí Agarro todas estas cosas Que estas botas no me gustan mucho Pero da igual, me las pongo Y ahora sí Vamos a minar Pues creo que ya estoy súper preparado Para ir a minar Si pueden ver Tengo aquí una armadura completa Tengo una espada Que está a la mitad Pero no importa Aquí tengo dos picos Tengo una cantimplora Tengo aquí para filtrar el agua Tengo un poco de cerillos Y tengo palos Por si encuentro más carbón Y lo que he estado pensando Es que necesito sí o sí Eh, pues Hacer mi casa de piedra Porque no quiero que ocurra Lo que ocurrió allá acá Porque esto es todo de madera O sea, si cae aquí una Una de esas bolas de fuego O cae un meteorito Eh, adiós a mi casa Entonces he estado pensando De que quiero hacer Un, eh, una cueva Abajo de mi casa Para así Por si muero Ir rápido abajo Y además para conseguir piedra Y además para conseguir piedra No se preocupen Que al nether Vamos a ir más tarde No se preocupen Eso no fue todo lo que vamos a ver En el nether Simplemente quiero como minar un poco Porque hace mucho que no lo hago Y eso Voy a estar aquí Eh, es que quiero llevar una pala Voy a llevar esta Como decía Voy a estar aquí Haciendo el túnel Abajo de mi casa Y si ocurre algo interesante Pues les enseño Y si no Pues no les enseño Porque, a ver Tampoco El mod está súper divertido Y todo Pero es igual que vanilla O sea, tampoco es que tenga mucho Mucha cosa de diferencia Digamos Y me estoy dando cuenta Que aunque shifté Con estas botas Subo y bajo Miren No me gustan las botas Porque, eh Imagínense estar como En una ravine Y caerte Pues no No me gustan estas botas Así que me voy a poner Estas normalitas Que me quitan Uno de armadura Pero no importa Creo que están mucho mejor Que estas que A ver Están bien Pero no tanto O miren Justo encontramos carbón Que es lo que necesito También mucho carbón Porque lo necesito Pues para todo Para hacer antorchas Para cocinar De hecho para hacer También charcoal Porque con el charcoal Es como se hace El filtro este Que es súper importante Y se lo necesito Para un montón de cosas Y voy a ir iluminando Porque No quiero que se me aparezca Algo aquí adentro Ya saben que Aquí aparecen cosas Muy peligrosas También me dijeron Que estas antorchas No duran para siempre Lo cual me preocupa Porque se van a ir apagando Poco a poco Y al final Se va a quedar todo oscuro aquí Espero que no sea así Espero que duren bastante Porque no quiero Bajar un día Y ver todo oscuro Todo esto Que ya me están dando miedo Miren Vamos a presionar F9 Para ver si todo está bien iluminado Miren O por ejemplo Aquí hay 7 Se puede pues Venir y exponer a alguien Bueno algo Ok Ok Encontramos algo malo Y es que Hay una ravine Es bueno y malo al mismo tiempo Porque Claro Hay cosas para explorar ahí Pero Aún no Aún no Bueno Podríamos ir Tampoco es que sea tan peligroso O no se mira tan peligroso Vamos a ir A ver que pasa A ver vamos a ir Obviamente por escaleras Así Tapando todo Por si acaso No sé si hay un monstruo Por aquí A ver ¿Dónde está ese monstruo Que suena tanto? Oh dios Miren todos los colores rojos Que hay allí De que se puede exponer Lo que sea Y da miedito Miren Hay algo moviéndose ahí Hmm Voy bajando poco a poco No No tengo prisa Miren Por si llego a morir Siempre me gusta gastar a mí La experiencia Vamos a ver ¿Dónde está la experiencia? A ver Tengo aquí Ok ok Aquí Eh Oh no Con la L Quiero gastar algo En una habilidad especial No sé en cuál En cuál puede ser Creo que me voy a subir esto Que es básicamente Que tienen un Menos 5% De rango Para que me vean los mobs Así que me lo Me lo aumento de una Y ahora sí tengo Solo experiencia Pero Si muero Muero feliz Porque ya voy a A saber que no morí con niveles Lo cual es importante Que después como mueres Y vienes Lo recuperas Pero claro Si hay aquí un millón de mobs No voy a venir Obviamente Usted ya me conoce Ok Encontramos más carbón Esto es muy importante Créanme Porque agarramos experiencia Y además carbón O sea ¿Qué más podemos pedir? Nada Ok Encontramos una cueva por aquí Eso es buenísimo Bueno ahora sí Desde aquí Si me van a acompañar Todo esto Porque aquí seguramente Voy a morir O sea No lo estoy dudando Y puede que me aparezca Un super monstruo Y me mate de una Y ustedes van a ver eso Y se van a reír de mí Como siempre Aquí puede que aparezca La piedra esa Pero a ver Tengo un pico Supongo que con el pico Lo mato rápido Pero lo que digo Me voy a asustar Aunque yo ya sepa Que va a aparecer Porque No sé Es muy común en mí Que me asuste Con las cosas Que aparecen de repente Obviamente No me da miedo Todo en la vida Porque a ver Vivo solo por ahora Y no me da miedo La oscuridad Ni nada de eso Ni los fantasmas Y todo eso Pero a ver Es que en un juego Es diferente Me da más miedo Un juego Que la vida real Es un poco raro esto Miren 10 niveles Solo picando carbón Para que vean Lo importantísimo Que es esto Voy a subir más cosas A ver que puedo subir No necesito nivel 11 Más nivel por favor Ok Justo aquí Encontramos algo Que brilla Y que da miedo Pero vamos a subir Nivel 11 primero Oh Dios Hacen ruido Ok nivel 11 Vamos a ver que subimos Miren aquí Me interesa mucho En combate Subir más esto No Esto de aquí Que es básicamente Más daño con la espada Y como yo hago muy poco daño Me interesa muchísimo Así que lo subimos Nos cuesta 11 niveles Pero creo que va a valer la pena Vamos a ver Puedo matar a este pajarraco Que está aquí A ver Ven aquí Oh no No es un pájaro Perfecto Justo quería quemarme Gracias Ok igual Y como poquito Es eso ahí ¿No? Easy peasy Vamos a ver para qué sirve esto Ah ¿Cómo se llama? Oh no no Esto es una Algo para tirar Para incendiar a las personas Bueno a los mobs y todo eso Lo malo Algo caminó muy rápido Y Ahora es muy confuso Todos los números Si algo camina muy rápido Estoy bien del cuerpo y todo ¿Cómo? ¿Cómo lo veo? Oh es eso Es una Oh pero esas ratas son Un poco mierda Ok les explico Lo que hace esta rata Esta rata cuando te pegan En vez de ir a la izquierda Cuando presionas la A Vas a la derecha Como presionas la D Vas a la izquierda O sea Te ponen todos los controles Al revés Y aunque no parezcan peligrosas Lo es Porque en un combate Pueden hacer que Pues que los pierdas Básicamente Ok 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 Hay otro vampiro De esos ahí Un poco de agua Por favor Y ahora sí Chinchinchinchón Vamos por acá ¿Ya me vio? No Esto no Por favor Es que no le puedo pegar ¿Qué hago? Ok ok Un poco de vendas Hubiera estado bien Que voy a traer ¿No? Mal idea Mía no traer Esto lo tapo Por mientras Aquí va a aparecer El monstruo ¿Verdad? Eh pues lleva mucho Sin aparecer Ahora por hablar Va a aparecer en dos segundos Pero lleva bastante Sin aparecer Mira hay otra araña De esas Dios mío ¿No me puedo cubrir? ¿O matarla Antes de que llegue? Pues sí Puedo matarla Bueno Se me olvidaron las vendas Así que voy a regresar Por un poco Porque ahorita estoy Muy 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 lastimado De la cabeza Estoy como en naranja Entonces No hace daño a nadie Que yo regrese A mi casa Que de hecho Simplemente subí escaleras Y ya está El problema ¿Dónde están las escaleras? Ya me perdí Ok Están aquí Están aquí Pues sí Me regreso a casa Que es literalmente Subir esto Y ahorita regresamos Y vamos a ir con más valentía Todavía Porque ahorita Voy un poco con miedo Porque no tengo vendas Pero en cuanto las tenga Ya vengo sin miedo Se lo juro Oh dios Que sonó Sonó como una explosión Bueno pues ya está Ya guardé todo Lo que conseguí De minar Ahora voy a prender Un poco más De ¿Cómo se llama? De antorchas aquí Voy a poner esto aquí Y pum Se prenden todas Y me gasté Mi mechero ¿Dónde está más? Aquí 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 tengo más Y ahora enciendo más antorchas Y vamos Con una vendita Ya dormí Así que no tengo que Ponerme la venda Podría recoger eso Para agarrar experiencia La experiencia ¿En qué me la gasto ahora? A ver No voy a esperar Porque me tengo que subir El farming Porque en verdad Quiero ganar mucha experiencia Con lo que es Estas cosas Con los cultivos Y necesito eso Que si yo estoy aquí Todo crece alrededor mío Creo yo que es muy importante eso Hasta podríamos hacer una granja No sé si AFK Pero podríamos hacer una granja de eso O bueno Voy a intentarlo Porque tampoco es que sea aquí Hay mango para inventarme granjas Ok Y la plantamos toda otra vez Perfecto Y tendría que ya irme haciendo Plantaciones por separado Porque ustedes saben Que aquí planté de todo Hay zanahorias Hay papas Hay trigo El problema es que las papas Y zanahorias no han crecido No sé por qué Pero hay de todo eso Y podría ya hacerme individuales Por ejemplo aquí El de trigo Aquí el de patatas Zanahorias ¿Qué es eso? ¿Viene a atacarme? ¿Qué me da esto si lo mata? Oh Esto te da conejo O sea yo nunca he comido conejo Esto es lo que te da conejo Para que vean que no Nunca he comido conejo Porque hay en los comentarios Personas que me dicen Que te deje comer conejo Y no es rata Solamente queda carne de conejo No es mi culpa ¿La sandía te dará mucha experiencia? Vamos a ver Como si tuviera un hacha mejor ¿No? Creo que así No se consigue la sandía Creo que así no A ver Voy a ponerme aquí un poquito Por cierto No es tan mal Encontramos un montón aquí De hierro Que el hierro ya Ni me emociona encontrarlo En verdad Porque Ya tengo todo de hierro Pero No sé Para ganar experiencia o algo Oh mira carbón Me emociona mucho más el carbón Que el hierro Eso es un poco raro para mí Ok Soy nivel 11 ¿Qué me subo? Yo creo que el farmeo Yo creo que es lo principal Esto Suena algo raro Oh Dios No ¿Qué? Algo me atrajo a él Oh Ok ok Uf Me quería tirar a la lava Y qué hijo de fruta Yo solo quiero mi carbón ¿Dónde está mi carbón? No da igual Oh Una mineshaft Eso puede estar súper bien El problema Es que aquí hay algo Que me atrae a él A ver si lo puedo ver por ahí Es que no quiero que me atraiga Porque obviamente Si me tira me muero ¿Eso qué es? No parece muy bueno eso Estoy pensando ¿Qué pasaría si me voy a la capa 11? Que para saberlo Tendría que traer la brújula Pero ni modo No traigo la brújula Pero yo Intuiría más o menos Dónde está la capa 11 Y mino todo derecho O sea Literalmente Lo que haces cuando eres nuevo en Minecraft Es que quiero hacer eso Porque Quiero conseguir Diamantes Yo imagino que los diamantes Está un montón de experiencia Y quiero ver cuántas experiencias Puedes conseguir Así que voy a tapar aquí Los caminos peligrosos Perfecto Ahí está Y ya como quiera volver Solo destapo ahí Y vamos A hacer una línea recta Para encontrar diamantes En la capa 11 Vamos a ver si está Igual que en vanilla Espero que sí Ok Aquí está la capa De la Verrock Entonces voy a calcular O a simular De que está la capa 5 6 7 8 9 10 11 Esta es la 11 Vamos a decir Entonces aquí vamos a minar Todo derecho Hasta encontrar diamantes En esta O quizás en la 10 Es que quizás Esa no es la 5 Porque puede haber más abajo Todavía Verrock Vamos a ver Si hay más abajo No Pero en la 5 Donde aparece La primera vez La Verrock Da igual Voy a simular Que esta es la 11 No voy a minar en la 10 Entonces Ahí está En esta aquí Voy a minar siempre Llevo minado Todo este túnel De aquí Que ya ni se ve O sea Está todo oscuro Y al fin Encuentro los primeros ores No sé si es la técnica Más buena Aquí en este pack De mods Porque no sé Si hay diamantes En ores O cosas así O creí que era un ore Simplemente era un 7 Y ya está Pero sí No he encontrado nada O sea Lo único que he encontrado Hasta ahora Es carbón y hierro No sé si hay otro tipo De ores No Y no he visto Ni resto No he visto la pilazuli No he visto Silver No he visto nada Se supone que hay un montón De ores Porque es un pack de mods Y hay armaduras de silver Hay armaduras de De todo De oro Que tampoco he encontrado oro Creo Pero bueno Por ahora yo creo que tenemos Suficiente piedra Para hacer la casa Bueno para hacer el techo De la casa Porque es lo que más me interesa Por si cae esa bola Y era lo más importante Por ahora Así que voy a hacer Un poquito la casa Ustedes van a ver Cómo queda No sé si cocinar la piedra Para que quede bonito O hacerlo así a lo feo Y ya después No sé En 3, 4 episodios Me Centro en lo que es La casa en sí O sea En decorarla Súper bonito Y todo Es que por ahora No me interesa Una casa bonita Me interesa Una casa segura Por ahora Ya veremos Ya veremos Qué hago A ver Quizás no es la casa Más bonita del mundo Pero segura es Ahora si cae un meteorito O esa bola de fuego No va a quemar Nada más que las paredes Y lo que me interesa Es que no queme La parte de la cama Entonces puse aquí piedra Para que la cama No sufra peligro A ver Ahora Ok ahora Voy a quitar esta grava Oh Somó una alarma Alexa Básicamente tengo una alarma Porque ahorita estoy lavando Y puse la secadora Entonces voy a hacer Lo que tengo que hacer Que es básicamente Cosas de adultos Aburridas Que es hacer Ya saben lo que es lavar Y luego voy a hacer stream Y todo eso Entonces nos vemos como en 4 horas Siempre digo esto Pero nos vemos como en 4 horas Y ahorita terminamos Esta casa Y además vamos a ir al nether Obviamente Aunque el episodio Dure otros 40 minutos Vamos a intentar hacer Un montón de cosas Así que nos vemos En unas 4 o 5 horitas Ahora si Ya terminé de hacer Todo lo que tenía que hacer En la vida real Y nos vamos Otra vez al nether Pero esta vez muy armado Si pueden ver Tengo todo esto O sea voy Como siempre voy a las cuevas Y todo eso Ahora si Quiero ver Hoy ¿Les mostré la casa o no? Es que no recuerdo Si la mostré antes de irme Si si La mostré La mostré Ok Ya me acordé Que les dije Que había puesto Alrededor de la cama Un montón de piedra Para que no se quemara Y no se desapareciera Y ahora Vamos ¿Qué es esto? No no es nada Vamos al hermoso nether A ver que Que hay por ahí A ver si podemos Recuperar nuestras cosas Este lo quiero matar Porque me dicen que Oh no A ver Te voy a matar De todas maneras Te vas a morir Eh se recuperó What the famine No No Me voy a matar Ok Soy buenísimo Uh Quiero esto Ah de igual No quiero nada Me dio Uh Una ballesta Esto hace 1.1 De ataque speed Y 6 de daño Es malísima Lo bueno que las cualidades Que me da son buenas Pero igualmente Es malísima Y eso está bien ¿Está cargada? Bueno no está cargada Mierda De modo Vamos así Si pierdo esto Pues voy a regresar otra vez Porque ahora si pienso Ir al nether A quedarme Bueno no quedarme Sino a A investigarlo bien A ver si Si vale la pena Estar en el nether Que hay en el nether Lo más importante Porque solo vimos Allí a un monstruo Que nos mató Porque vamos desnudos Creo que si hubiéramos ido Con cosas No nos hubiera matado Tan fácil O no nos hubiera matado De por sí Y ahora si Dese me suerte ¿Esto qué es? No Es solo una espada No quiero usar esto Ahora si Dese me suerte amigos Estamos aquí En el nether Eh De principio No parece una zona peligrosa Hay esta rata aquí Que me acompañó la vez pasada Si recuerdan O sea No es una rata mala Eh Y aquí están mis cosas Perfecto Aquí Cuarzo Seguro va a aparecer un monstruo No no aparece un monstruo Oh Y puedo venir por experiencia aquí Uf Uf Ok Tengo que venir con una armadura especial 100% seguro 100% Porque Me estoy muriendo Me voy a morir Ok Tengo que venir con una armadura Oh dios Ok Me voy al agua Qué raro se carga el mundo Muy muy raro Ok Ahora sí Ya no estoy ardiendo Perfecto A ver Aquí es donde entra usted Los expertos ¿Qué tengo que hacer? A ver Dígame Me voy hacia el nether Como estoy yendo ¿O tengo que hacer primero La armadura especial esa Que te da como Que te Da frío O sea Que no te hace daño el calor ¿O qué hago con mi vida? Porque ahorita voy a intentar ir otra vez Pero no voy a lograr nada Porque me caliento muy muy rápido Y me tengo que salir Si no me muero de sed Y me muero literalmente Ahí Entonces vamos a ver aquí Quiero subir cosas Obviamente El farmeo para mí es muy importante Pero no me lo puedo subir mucho Lo malo ¿Qué más me puedo subir? Es que todo está muy caro ya Quizás aquí en los puntos de habilidad Ahora me puedo subir esto Que cuesta 7 Y ya me gasto todo mi Mi experiencia Y me dijeron una cosa Que no sé si es verdad Que es que si yo quitaba un pilar de eso Donde me podría tener transportar Podría poner por ejemplo uno aquí Y uno en mi casa Y me podría venir para acá Y para allá súper rápido Lo quiero probar ahorita Quiero ir una vez más al nether Porque no me quedé contento O sea no puedo ir por 3 segundos y venirme Quiero ver qué hay ahí Primero que todo Quiero experiencia Y esto te da mucha experiencia Es que me está dando un nivel cada uno Creo que te da hasta más que en el normal Eso no sé qué es Pero tampoco es que Diga qué miedo Esta araña de mierda Así que da Un poquito de Ahí está Perfecto Bueno por ahora está bien Solamente la temperatura Eso es lo malo Es que No puedo estar aquí Oh Dios Me asusté con la lava What the fuck Ok ok ¿Qué es eso? Ni sé qué es eso Nah es que no puedo estar aquí Nah Creo que tengo que venir con la armadura esa Y me entristece un poco Porque en verdad yo quiero explorar el nether Pero es imposible estar con una armadura normal O sea te quemas Y no quiero quemarme Oh se volvió de noche ya Y se la llevo Perfecto What? What the fuck Me ha matado un pollo ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué era eso? O sea ¿Qué podía hacer ahí? La pregunta es ¿Tenía oportunidad al menos? Se los juro No No Me quedé Me quedé sin palabras ¿Qué ¿Qué hace alguien normal ahí? What? What? No Shoo ¿Qué hago? ¿Y por qué hace como un pollo? ¿Cómo me defiendo de esto? Porque hay un pollo Un gallo aquí Oh dios Deja de hacer eso por favor ¿Cómo los mato? Oh No ve nada Ok A ver Quiero tomarle foto al pollo Es bonito el pollo Y hay un dragón azul ahí Ok Ese no es bonito ¿Dónde está el pollo? Hola Mira Puto ¿Qué hago contra esto? No sé qué hacer ¿Cómo los mato? ¿Qué hago? Bailo No sé Estoy bien Estoy bien Estoy bien ¿Otra vez? ¿De dónde aparece? Shoo Shoo De aquí Fuera No puedo ni siquiera levantarme Ahora que me van a decir Que los mato más rápido Con un pico Pues lo voy a intentar Oh Quizás con arco Ahora vamos a ver Quizás el arco le quita mucho Voy a agarrar todo lo mío Perfecto Y ahora ¿De dónde viene el azul? Es que nunca lo veo venir Ok Voy a hacer aquí Unos cuantas flechas más Porque necesito O sea Solo puedo hacer cuatro Pero algo es algo ¿No? Y ahora vamos a salir A pelear a muerte Sin miedo Siempre digo eso Pero ahora sí Sin miedo ¿Dónde están? A ver Ven aquí Se me perdió mi pechera ¿Dónde está mi pechera? Oh Aquí está esto Aquí está esto A ver Pollo No Espera Pero si ya están yendo No tendría motivo yo Para matarlos ¿No? No Quiero el pollo Ese Ah Pues no hace nada Capum 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 Ahora quien manda Ven para acá Van a irse sus amigos Yo quiero uno versus uno Contra el pollo Ven para acá Pollo ¿Cuánta vida tiene? Uh Tiene mucha Tiene mucha Ven aquí Ven aquí Ven aquí Estoy preparado Tú ven Tú ven 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 No tengas miedo Ok No puedo ni siquiera Muerme Me dio parálisis Un pollo Me dio parálisis Chu Fuera de aquí Está ahí Está ahí Está ahí Ok Ok En mi oportunidad Un hacha No importa Vamos A matarlo What ¿Cómo camina? No camina así Da miedo Ok Le estamos haciendo daño Lo mataremos algún día No importa cuándo Ni cómo El boomerang Ahora sí ¿Dónde estás? Ven aquí No No te vayas Ok Lo matamos ya Por favor Uh En serio Solo da esto O sea Todo lo que tarda En matarlo Y me da Una carne de pollo Esa es mi recompensa Qué justo es esto O sea Perfectamente Podría haber sido Un boss Y lo único que me dio Es una carne de pollo Prismarina Y alas O bueno Plumas Como se llame Ok Ahora voy por mis cosas Me hubiera gustado Matar al azul Creo que el azul Me hubiera dado hielo Y eso hubiera estado bien Ahora voy por mis cosas Y vamos a intentar Es que no puedo ir al nether O sea Creo que no puedo ir al nether Porque La temperatura me sube Muy muy rápido Y yo tengo que aguantar O sea Me voy a morir de ese Si voy así Lo que sí me hizo mucha gracia Es que apareció primero un letrero Antes que aparecían los pollos Y aparecían los demás O sea Estuvo bien Pero asustó un poquito Porque que te aparezca un letrero No es como lo más normal del mundo En un juego Y menos en este Ay ¿Qué hace aquí este azul? Oh no Hay más ahí Oh no What? Algo que me pueda defender ¿No? No, no me vean No me vean nadie Todo esto es mío No Por favor Vete aquí ¿Dónde están mis cosas? Oh aquí están Miren Me voy a hacer esta espada Porque con esta me siento Siempre muy seguro Y voy a ir otra vez No me digan Que soy terco O sea Yo voy a ir 100% Y aunque me maten Voy a pelear por mis cosas Porque Ahí hay Una Ballesta creo que es Muy muy buena O que se ve muy buena Y quiero recuperarla Y además obviamente Si recupero mi armadura Mucho mejor Pero Puede que termine En otra tragedia Y pierda mi espada también Lo cual es muy probable De hecho es lo que va a pasar Se los adelanto Por si no quieren ver Esa partita del episodio Pero Vamos con valentía No importa Miren Si esta vez voy Y me muero Y pierdo mis cosas O sea Las dejo ahí Quiero que me digan ustedes Cómo hacen O cómo hicieron Para recuperar sus cosas Porque estos Dragones Pollos Y Es un gallo O sea Le he estado diciendo Pollo todo este tiempo Pero es un gallo Son muy fuertes O sea No es que sean fuertes Dan parálisis Y eso es como muy Muy troll O sea No te dejan ni moverte Ni nada Yo creo Estoy feliz Con lo que recuperé Esto Y esto Ya me voy Olvídalo No me diga nada Estoy Estoy completo Cuarzo Y piedra Ahora si me voy No 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 Chuu Witness Ok ok Eso no es nada peligroso Simplemente me hizo débil Lo cual estoy acostumbrado a ser débil Qué triste mi vida Uff Recuperé todo Perfecto Ahora Ya nos dimos cuenta Que no podemos ir ahí ¿Qué voy a hacer? Fuera de cámara Voy a intentar subir Mi Creo que era la minería A 16 O sea me falta un montón Pueden ver aquí Que mining Tengo nivel 8 Me falta muchísimo Pues lo que quiero hacer Es subir a nivel 16 Para poder usar Un pico de diamante Y con eso Ir a por mucha obsidiana Lo voy a hacer fuera de cámaras Obviamente voy a Grabar Mientras lo hago Pero si no pasa nada importante No lo pongo Si pasa algo importante Pues ya le muestro Las mil veces que me matan O lo que sea Pero No pienso volver al nether hoy O sea No puedo estar al nether Me muero de calor Y creo que no es el plan Morirse de calor ahí O sea Morirte con animales Está bien Pero de calor Ya es como un poquito No se desespera un poco El morirte así Voy a dormir Y el siguiente día Pienso en qué voy a hacer O también Algo que se me olvidaba Que ustedes me dijeron Es que fuera arriba La torre Porque me iba a aparecer Una recompensa En donde no había cofre Según ustedes Espero que sea cierto Porque voy a ir hasta allá Y espero que sea cierto Entonces vamos a ir ahí Vamos a ir con bloques O Bueno ya que no hay nada Dentro de la torre Puedo ir caminando Y vamos a ver Si arriba apareció un cofre Ojalá sea cierto Porque Si no Estoy gastando tiempo A lo tonto Bueno siempre gasto tiempo A lo tonto Así que no No pasa nada Pero quisiera que hubiera algo Por favor no me mientan Ok no hay nada A ver podría ponerme esto Me han engañado No hay nada aquí ¿Por qué me engañas? ¿Qué les hice yo Para que me engañen? A ver díganme Bueno podría agarrar de esto Para decorar mi casa Ahora que lo estoy pensando Bueno si no se le hagan esto Puedo hacerlo Bueno esto lo puedo usar Para el piso Entonces voy a llevar un poco Para después no tener Que cocinar piedra Y todo eso Y ya está Me lo llevo para allá Y aquí abajo No hay nada Y ok Después de haber sido engañado De nuevo por ustedes Me voy a mi casa triste Y voy a ver que Es que quiero ir al nether Quiero repetir eso Y bueno lo de ir al nether Y ya va a quedar para el otro episodio Porque llevamos treinta y tantos minutos De episodio Así que me despido Muchas gracias por ver Ya vi como conseguir hielo Ahorita estuve viendo Y hay una forma de craftearlo Que básicamente con cuatro cubitos Y si se preguntan Como conseguir los cubitos Es simplemente rompiendo hielo Así que solo tengo que encontrar Un yema de hielo y ya está Que creo que encontramos uno Por aquel camino De hecho vamos a ir poquito Y vamos a ver si Vemos que hay hielo por ahí Para romperlo A ver ¿Esto es lava o es agua? ¡No! Ok no es agua Ya quedó claro Hay cosas peligrosas aquí Bueno yo me retiro Y hasta lo vemos En el próximo episodio No se preocupen Pero bueno Yo aquí en casa ya me retiro Muchas gracias por ver Nos vemos el próximo episodio Muchas gracias por darle Tanto like a esta serie Voy a intentar Que el próximo episodio Sea el objetivo Conseguir esa armadura Que te da como frío Para que no puedas andar Por el calor Les aviso que esta serie La estoy subiendo Martes, jueves y domingo Para que no se desesperen Y no me lo pidan todos los días No lo voy a subir todos los días Porque toda serie Se tiene que hacer esperar Y si tú subes una serie Todos los días A la gente le deja de gustar Lo he hecho un millón de veces Así que sí Espérenla Martes, jueves y domingo Son tres días a la semana Son muchos días Y ya está Yo me despido Muchas gracias por ver Y nos vemos En el próximo episodio Donde quizás Vamos a hacer un montón De cosas Voy a intentar hacer cosas Fuera de cámara ya Porque yo creo que ya estamos En una instancia En la que podemos hacer cosas Fuera de cámaras Así que quizás En el próximo episodio No sé Estoy aquí con un montón De minería Porque me voy a ir a minar Aquí en la capa 11 Derechito Para minar sin peligro Pero bueno Así que ya lo van a ver Así que nos vemos Hasta el próximo No puedo creer Que hoy morí por un gallo Como tres o cuatro veces O sea La vida es un poco rara Aquí en este juego ¡Gracias!